antes de empezar con el vídeo me gustaría mandar un saludo a el lanzaguisantes de fuego él tiene un canal así que dejo su canal en la descripción también quiero decirles que el mazo que verán a continuación puede hacer más puntos de los que yo haré este mazo puede servir muy bien para plantas de nivel 4 o 5 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.